Los cambios en el programa hoy sin duda vienen y muy drásticos para el próximo año, pues si bien se confirmó que después de pensarlo mucho y considerar si deberían cancelar la emisión, al final decidieron darle una oportunidad más y que continúe el 2018 al aire. Pero eso sí, con varios cambios, entre ellos se dice que son los conductores actuales quienes están en la cuerda floja y no tendrían cabida varios de ellos en la emisión que arrancará el primero de enero. Y es que ya se empiezan a barajear nombres de quienes entrarían en reemplazo y uno de ellos prácticamente se habría confirmado, pues un medio de comunicación reveló la nueva integrante del matutino para el próximo año, misma que se sumaría a la plantilla de presentadores que permanezcan en el programa. Se trata de Monserrat Oliver, a quien consideraron para que colabore con cápsulas de contenido turístico ahora que se avecina el Mundial de Rusia y además estrenaría como conductora del matutino, pues según esto la televisora cree que Monserrat tiene una mejor conexión con el público millennial, que son las nuevas generaciones a las cuales se quiere llegar por parte de Televisa. Aunque en un inicio se había dicho serían conductores más jóvenes, parece que una vez más Televisa no quiso arriesgarse demasiado y decidieron ir a la segura. O al menos eso creen, pues con los mismos conductores de siempre que se le han pasado rotando por varios programas, en los últimos meses los malos resultados para la televisora de San Ángel continúan. ¿Y a ustedes qué les parece que Monserrat se integre al programa, lo ven como una buena idea y que de verdad pueda hacer conexión con las nuevas generaciones por las mañanas? ¿O creen que se debería haber buscado conductores nuevos y no las mismas caras conocidas de siempre en la pantalla chica? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. Chau. 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 Chau.